A veces un accidente puede deberse a la proyección de una partícula que se clava en el cuerpo de un trabajador. En estos casos, evite que la partícula se mueva y no intente extraerla. Es necesario llamar al 112. Cuando la partícula se introduce en un ojo, produce lagrimeo, dolor, enrojecimiento y sensación de tener arenilla. Sobre todo, no frote los párpados. Si el objeto no está enclavado, lave el ojo con un chorro de agua o suero fisiológico. Si el citado objeto está enclavado, no trate de extraerlo ni tape los ojos. Espere la ayuda médica. Si es el tórax la parte del cuerpo afectada y además existe un dolor agudo que aumenta con los movimientos respiratorios o con la tos, desabroche la ropa del accidentado que le dificulte respirar. Ante un impacto moderado, coloque al herido semisentado o acuéstelo sobre el lado lesionado e indíquele que realice una respiración abdominal. No extraiga nunca el objeto y evite que el herido se mueva. El vientre o el abdomen alcanzado por una partícula proyectada violentamente se muestra pálido, duro y acompañado de dolor. En estos casos, tumbe al accidentado sobre su espalda con las piernas flexionadas o con cojines debajo de las rodillas y abríguele. Sobre todo, no le dé de beber. Si a causa del impacto sobresalen vísceras, no las manipule. Cúbralas con un paño limpio y seco. Si hay un objeto clavado, no intente quitarlo ni hurgue la herida o trate de limpiarla. Espere siempre a la ayuda médica. Un impacto en los brazos o piernas puede producir fracturas que se detectan porque hay dolor o hinchazón, deformación, dificultad para el movimiento, calor o enrojecimiento. Aplique hielo local envuelto en un paño, evitando en todo momento mover la zona fracturada. Sobre todo, no intente recolocar el hueso roto ni reducir la fractura. Si hay hemorragia, presione con una gasa o trapo limpio. Los objetos clavados no deben tocarse. Espere ayuda médica. El cráneo y el cuello son las zonas más delicadas. Si el impacto afecta a estas zonas y provoca dolor de cabeza, salida de líquido claro o sangre por nariz u oído, vómitos, somnolencia, pérdida de conocimiento o convulsiones, no desplace al accidentado. No le quite el casco y, sobre todo, impida que la cabeza se mueva, por el riesgo de producir heridas más graves y permanentes. Cubra el herido con prendas de abrigo. Lo mismo ocurre cuando el golpe es en la columna y se aprecia una posición anormal del cuello o de la espalda. Dolor en la espalda o la imposibilidad de mover brazos o piernas. No toque al accidentado y cúbralo con ropa de abrigo. Siempre que el herido muestre confusión, piel fría, sudorosa y pálida, labios y uñas azulados, respiración débil, náuseas o vómitos, manténgalo recostado, con los pies elevados y la cabeza más baja que los hombros. Observe si vomita o pierde el conocimiento y mantenga las vías respiratorias abiertas. ¡Gracias!